Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar entonces acerca, pues de cuando nos está dando problemas el estómago, por causa del estrés, se haya muy relacionado, pues a veces, pues no asociamos, pero realmente un problema de estérdose puede ocasionar que haya molestia, incomodidad en el estómago. ¿Verdad? A la digestión. Eso es generalmente lo que más sucede. Cólico, dolor, molestia. Y, pues, tiene que ver con el estrés, básicamente. Entonces, si únicamente utilizamos algún recurso para el estómago, vamos a obtener buenos resultados porque estamos dejando a un lado lo que está provocando, lo que está ocasionando. En este caso, lo que está ocasionando y está provocando, pues es el estrés. Una incorrección nerviosa que vamos a analizar para determinar, pues, cómo podemos desactivar el estrés, cómo podemos relajarnos, tranquilizarnos. De lo contrario, pues, el exceso de emociones sigue afectando a nuestro estómago. Bien, entonces el estómago y el intestino son de los órganos más sensibles al estrés. Vamos, analicemos qué es el estrés. No es otra cosa que la reacción de adaptación de nuestro organismo. ¿Sí? Es una reacción de adaptación. De ahí partimos. Por lo tanto, pues, así mismo cuando se adapta a todo nuestro organismo, se está adaptando de igual manera cada uno de nuestros órganos. Y se está adaptando a situaciones ambientales de peligro. Puede ser de amenaza, de incertidumbre, incluso de frustración. Ojo con esto. Cuando estamos hablando de estar lidiando con una frustración, pues, puede durar mucho tiempo. Incluso de ceños. Y nosotros, pues, igual está repercutiendo en nuestros intestinos, en nuestro estómago, causando alteraciones diversas. Bien, este tipo de reacciones, el estrés, sobrevienen frente a una situación imprevisible, amenazante, ¿no? Entonces, cuando está percibiendo, pues, nuestro organismo, ese tipo de situación, en el cual, pues, podemos ser agredidos, lastimados, o bien, sencillamente, provocar un sufrimiento, pues, entonces, cuando nuestros sentidos perciben ese tipo de acecho, vamos a llamarlo de esta manera, salta en nuestro cerebro una alarma. Y, bueno, cuando se produce esa alarma, inmediatamente se descarga de hormonas llamadas catecolaminas. Bueno, exactamente son las que hacen el tipo de cambio, la presencia de esas hormonas. Estas hormonas, entonces, aceleran unas funciones. Y otras más las bloquean. O sea, se prepara para luchar o para huir al individuo, ¿no? Estas hormonas se hallan gobernadas por el sistema neurovegetativo. Es aquella parte de nuestros nervios, el sistema neurovegetativo, que regula las funciones involuntarias o semivoluntarias en nuestro cuerpo. Pueden ser, por ejemplo, la frecuencia y el ritmo cardíaco. Frecuencia y el ritmo cardíaco. Pues, sentimos en ocasiones que el corazón se nos sale del pecho. Que se nos acelera bastante el pulso. Pues, sí. Porque ya se percibió lo que acecha, lo que amenaza. Y bueno, pues, nos estamos preparando. No está nuestra voluntad de decir, no me voy a preparar. El cuerpo actúa de inmediato. Nos protege. Tiene esa misión de que nos va a proteger. Pero así lo hace, ¿no? Claro. Ahora las amenazas son diferentes a las de, digamos, siglos atrás, ¿no? Que eran los animales. El ambiente hostil. Tribus enemigas. No sé. Nos fuimos preparando y tenemos esa mecánica de prepararnos para, o bien confrontar, o bien huir. Pero, pues, para esto se requiere realizar esfuerzos extraordinarios, ¿no? Más agilidad. Por eso es que algunos se suspenden. Como la digestión. Pues, se suspenden, ¿no? Otras, como la circulación, oxigenación y demás, que se requiere para realizar el esfuerzo adicional que se va a tener que realizar, pues, se activan más. Y sobre todo, pues, de lo que estamos platicando es del tubo digestivo. Por eso es que a veces la persona, pues, no tiene digestión. Y aparte, pues, le dan espasmos. O sea, encogimientos involuntarios que le van a afectar, provocándole molestia, ¿no? Dolor. Lo que llamamos un cólico. Es por lo mismo, ¿no? La persona, entonces, está estresada. Está en esa situación. Donde los nervios, pues, están a todo lo que dan, ¿no? Puede ser una preocupación. Entonces, la situación que nos está congojando, pues, va para el largo. La gente hoy en día, pues, la incertidumbre la preocupa mucho. La economía, la inseguridad. Bueno, son tantas cosas, ¿no? Las familias. El acecho de padecimientos que pueden ser bastante fatales también. Entonces, pues, siempre está estresada la persona por lo mismo, ¿no? No puede olvidar todo. No se puede. También, entonces, ¿qué es lo que se altera? ¿Qué es lo que cambia? Y esto es por la acción del sistema neurovegetativo. Cuando está en presencia del estrés. Por ejemplo, el tono de las fibras musculares lisas que rodean las arterias. O sea, también cambia, ¿no? Digamos, la circulación. En este caso, pues, se trata de que se vuelva más ágil, ¿no? Exageradamente ágil cuando no se necesita. Es el problema. Un estrés no muy fuerte. Digamos, de breve duración. Sí provoca daños, ¿no? Pero escasos. El cuerpo se autorrepara posteriormente. Eso es cuando es de breve duración. Pero ya estamos viendo que a veces los motivos que tenemos para estresarnos, pues, no duran tampoco. Puede ser una amenaza de, no sé, nos salta un perro. No sé, un ruido estruendoso. Pero ya después que vemos qué cosa fue. Pues ya nos empezamos a tranquilizar, a relajar, ¿no? Porque ya estamos conscientes y estamos viéndonos. Nos llega, pues, en sentido común y decimos, no, ya pasó. Pero aún así hay daños en la salud, que se repara. El cuerpo, pues, está facultado y preparado para autorrepararse. Pero, ¿qué pasa si la situación cambia? O sea, que la intensidad es notable. Pues que nuestros órganos se hayan alterados. Su equilibrio es muy precario. Por lo tanto, pues, si dura la preocupación, pues, dura el estrés. Y sobre el estrés, pues, todo esto que le estoy platicando, estos cambios que experimenta el cuerpo, pues, también están ahí, digamos, permanentes hasta que no desactivemos nuestro estrés. Porque el estrés puede ser continuo. Decimos casi continuo, pero generalmente la persona hoy en día se está enfrentando a estrés continuo. Quizá la intensidad no sea tan fuerte, quizá sea débil. Entonces, nuestro organismo se ve obligado a estarse adaptando a la continuidad, una continuidad crítica de la situación de estrés. Entonces, si estrés continuo, pues, igual, ¿no? Continúan las alteraciones. Esta es una de las razones por las cuales hoy en día en el mundo urbanizado se dan frecuentemente padecimientos como la hipertensión. Estamos tensos, ¿no? Bastante tensos, entonces, pues, sube la presión, sube la tensión arterial. La neurosis, ¿no? Estamos agitados, con mucho nerviosismo, mucha agitación. A la defensiva, ¿no? Porque esa es la situación del estrés. Mucho temor, mucho miedo, mucho pánico. Por lo mismo, ¿no? Que nuestros pensamientos, a veces, son, pues, de mucha suposición, ¿no? Porque la cierta incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar, entonces, hacemos suposiciones, a veces, tales, negativas, de lo que pudiera suceder más adelante, ¿no? Entonces, la persona, pues, le entra miedo, tan solo de pensar, ese tipo de suposiciones, desde luego que tenemos nosotros que buscar no hacerlas a la ligera, porque inmediatamente nuestro cuerpo sufre cambios cuando uno, pues, se pone fatalista, se pone negativo, se pone exagerado. La gente que oye mucho las noticias todo el día, pues, no para de estar nerviosa, ¿no? Entonces, hay una depresión que se llama psíquica, esto es importante tomar en consideración, ¿no? Imagínense que hay hipertensión, con mucho nerviosismo, y aparte yo, me deprima por mis pensamientos, eso podríamos nosotros buscar como equivalente, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Bueno, cuando tenemos una depresión biológica, ¿verdad? Es entendible, que tiene que ver con lo que nuestro cuerpo está tolerando, soportando, padeciendo. Si es una depresión por duelo, digamos, alguna pérdida de un ser querido, no sé, economía, o el tiempo, alguna frustración, una incomodidad con uno mismo, pues, también se estresa la persona, se siente... Después, hay que atender todo eso, ¿no? Bueno, pues entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar una buena estrategia, ¿no? Porque incluso, si nosotros nos sentimos en esta situación difícil, ¿no? De estrés, con dificultad, pues, para la digestión, con cólicos, dolores, molestias, ruidos y demás, pues entonces lo que tenemos que hacer es atender todo a la vez. Sí se puede. Entonces, necesitamos nosotros que los órganos de nuestro pato digestivo no estén tan sensibles al estrés, pues, de luego, esa es una situación difícil de manejar, porque hay una interconexión, digamos, se somatiza, nuestro cuerpo quiere decir sufre, ¿no? Padece por nuestros pensamientos, por el estrés, por el nerviosismo, incluso un susto, ¿no? Puede producir sequedad en la boca, dificultad para pasar los alimentos, incluso calambres en el estómago, no sé si han percibido eso, ¿no? Que hay calambres en el estómago, o luego diarrea, o luego estreñimiento, ¿no? Muy cambiante, porque decimos, no, diarrea o estreñimiento, no puede ser las dos cosas. Pues sí, cuando tenemos una situación cambiante también, en un estado anímico, pues también, ese estado anímico va a reflejar en el sistema digestivo, pues que se espasma, o que se relaja, se espasma o se relaja, o tiene mucho movimiento, ¿verdad? Los movimientos peristáticos se aceleran, se alocan, y entonces viene la diarrea. Bien, si la situación del estrés entonces es continua, como son los estados de frustración, pueden ser trabajos que requieran una concentración excesiva, o estoy muy tenso también, ¿no? Pues eso causa desarreglos, aunque no tan graves, pero son muy incómodos. Entonces puedo padecer un estreñimiento hipertónico, o espástico, pero muy crónico, ¿no? Algunas enfermedades de cierta gravedad, de úlcera gástrica, también me aparece, ¿no? O la colitis espástica también, pues me puede aparecer. Ahora, aunque el estrés continuo no tiene la capacidad de producir por sí solo estos males, pues es uno de los componentes, aunque no fundamental, pero pues se va agregando, y es el detonante que generalmente va a afectar, para presentar la persona, ese tipo de síntomas y signos. Las enfermedades que están relacionadas con el estrés presentan entonces este carácter psicosomático, ¿no? O sea, tengo una alteración en mis emociones, pero también en mi cuerpo. Eso se le llama carácter psicosomático. Entonces el mecanismo que produce el desarreglo, y que con el tiempo se transformará en un daño orgánico, físico, pues es de origen psíquico, o sea, mis emociones, ¿no? Mi mente está incorrecta, y por lo tanto, pues se refleja bastante, y con una muestra de signos y síntomas en mi sistema digestivo. En otros más, por supuesto, pero estamos platicando de este. Entonces, una curación que queramos nosotros enfocar, para atender la úlcera gástrica, o la colitis, pues consiste en separar al paciente del ambiente que le produce el estrés, de la situación, por eso los médicos dicen, váyase al campo, váyase donde no haya tanta tensión en el ambiente, donde el entorno le permita estar más tranquilo, más relajado, y pues sí, no es una casualidad que muchos individuos que padecen estallimiento espástico, colitis, úlcera, mejoran, cuando cambian de vida o de ambiente de trabajo, o cuando están de vacaciones, también no están enfermos, porque se está relajando, se está tranquilizando. Entonces, pues de esto vamos a platicar, cómo hacer una muy buena fórmula, que plantas utilizar, para atender, pues si yo me asuste, si yo estoy muy alterado, estoy muy tenso, si yo necesito tonificar mi estómago, si me quiero quitar los espasmos, la úlcera, la gastritis, bueno, vamos a hacer el tratamiento, para que todo a la vez, todo junto, pues ya le demos fin, ¿no? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, seguimos, platicando acerca de por qué la estelvia afecta, pues mi función digestiva, ¿no? Pues es que es inconsciente el sentimiento, de seguridad y la función alimenticia, si hay una relación muy estrecha, con la conservación de la vida, por ello, cuando la cebolla está amenazada, caso de estrés, de algún modo, el sistema que regula la nutrición, puede sufrir desarreglos en su funcionamiento, así de simple. Entonces, muchos pacientes con una, gran necesidad inconsciente, digamos, de afecto, o con un profundo deseo de ser amados, o de tener a alguien que los cuide, pues transforman mediante un mecanismo psicológico, estas tendencias, en una necesidad de nutrición, sin embargo, no admiten al mismo tiempo, que tales instintos, existan, y buscan, como consecuencia, una hipercompensación, demostrando una gran energía, actividad, y necesidad de ponerse a prueba, sí, son cosas inconscientes, que tenemos que aprender a manejar, si algo amenaza nuestra seguridad, o algo amenaza nuestra, alimentación, nuestra supervivencia, por eso están tan conectados, ¿no? Tenemos que utilizar plantas, que puedan atender, con acciones terapéuticas, lo mismo, mis nervios alterados, mis miedos, y también mi función digestiva, bien, vamos a escuchar, así no está con nosotros, tiene comentarios interesantes, acerca de esta planta, que estoy mencionando, adelante, si no hay, bienvenido, así es Rodrigo, como lo comentas, tenemos que buscar, opciones, que nos permitan atender, al mismo tiempo, un problema, nervioso, que un problema digestivo, porque el cuerpo es así, va relacionando los sistemas, un sistema depende de otro, para que pueda trabajar, de manera eficaz, de manera eficiente, somos un sistema complejo, un sistema dinámico, además que está siempre en cambio, siempre está en movimiento, en adaptación, esa es la palabra, adaptación, nuestro cuerpo tiene que adaptarse, a diferentes circunstancias, que nos rodean, pueden ser circunstancias externas, porque si, un coraje, un susto, un problema de estrés, pues viene de factores, como el trabajo, como la casa, como el transporte público, el llegar de un lugar a otro, eso nos provoca estrés, nos provoca, precisamente problemas, problemas en el sistema nervioso, que afectan, directamente al sistema digestivo, y no solamente al sistema digestivo, al sistema cardiovascular, problemas con la presión arterial, las personas hipertensas, se dan cuenta de ello, la persona diabética, también, una persona con estrés, con ansiedad, que a la par, pues presenta ya, la elevación de glucosa, la elevación de presión arterial, se da cuenta, que ese problema, de estrés, afecta los niveles de glucosa, afecta que el corazón, lata más rápido, más lento, presenta taquicardias, bueno, entonces, el cuerpo tiene que adaptarse, y sobre todo, poder combatir, poder regular, esos factores externos, o factores internos, porque también, no estamos consumiendo, la alimentación adecuada, los alimentos, que debemos de consumir, bueno, no los estamos tomando en cuenta, ya sea por ignorancia, o ya sea, porque no tenemos otra opción, cerca del trabajo, es el único alimento, que hay disponible, bueno, entonces, ese sistema dinámico, que es el cuerpo, tiene que buscar, una forma de adaptarse, y trabajar correctamente, para que, todos esos factores, no nos hagan daño, o hagan el menor daño posible, para que nuestro cuerpo, trabaje de manera adecuada, el cuerpo, tiene esa capacidad, de adaptación, pero nosotros, le podemos ayudar muchísimo, cuando utilizamos, plantas medicinales, cuando utilizamos, plantas medicinales, por ejemplo, el anís de monte, el anís de monte, es una planta, que tiene ese efecto, adaptativo, verdad, favorece la adaptación, del cuerpo, a los diferentes agentes, externos, o internos, que nos están dañando, además, el anís de monte, es una planta, de sabor muy agradable, es una planta dulce, se puede utilizar, como condimento, para agregar ese sabor dulce, a la comida, o elaborar nieves, paletas de hielo, pastelillos, demás postres, y no es únicamente, su sabor, su aroma, es muy agradable, también, muchas personas, lo toman, para combatir, el mal aliento, por el mismo sabor, el mismo aroma, que tiene, combate, perfectamente, la litosis, entonces, tomamos en cuenta, que además, en muchas ocasiones, el mal aliento, es causado, por una mala digestión, tenemos que aprovechar, el anís de monte, para regular, a la par, ese trastorno, digestivo, limpiar, perfectamente, ayuda, también, para que, el hígado, la vesícula biliar, vayan vaciando, se vayan depurando, y de esta manera, se evita, el mal aliento, pero atiende, a la par, el sistema nervioso, atiende, ambos, el sistema digestivo, y el sistema nervioso, que es lo que sucede, con muchas plantas aromáticas, esta es una planta, que se considera, una planta aromática, las plantas aromáticas, atienden, al sistema nervioso, al sistema digestivo, y al sistema pectoral, aquí, sobre todo, hablando, de trastornos estomacales, tienes efecto carminativo, el efecto carminativo, que nos habla, de la expulsión, de gas intestinal, porque muchas personas, después de comer, inmediatamente, se empiezan a inflamar, se tiene que desabotonar, el pantalón, aflojar el cinturón, a utilizar ya, ropa con resorte, ropa holgada, porque si la inflamación, es bastante, es muy incómoda, y la vergüenza, de estar inflamado, verdad, mucho gas intestinal, mucho eructo, podemos utilizar, en esa situación, anís de monte, para regular, la función digestiva, también favorece mucho, a la flora intestinal, para que siempre tengamos, en mayoría, bacterias buenas, bacterias que benefician, a la digestión, y esas bacterias patógenas, las bacterias, que causan enfermedad, vayan disminuyendo, entonces, esa persona, con dispepsia, verdad, mucha inflamación estomacal, mucho eructo, mucho gas, mal aliento, incomodidad, estreñimiento, diarreas ocasionales, que se van alternando, todo eso, se tiene que ver, corregido, con anís de monte, y es una planta, apropiada para adultos, y apropiada, para niños, también, se utiliza, muchos niños, que están empachados, es una planta, muy cordial, es una planta, que podemos utilizar, para toda la familia, entonces, presenta dolor de estómago, dolor de cabeza, también, porque los malestares digestivos, pueden afectar, el funcionamiento, de nuestro cerebro, hay mala memoria, hay problemas, de concentración, los niños, no aprenden, con facilidad, en la escuela, bueno, todo eso, un malestar, en general, flatulencia, de rato, eso lo vamos a combatir, con anís de monte, se utiliza, muy seguido, en casos de náusea, en casos de vómito, cansancio, acidez, reflujo, también la persona, que es muy nerviosa, el exceso de sudoración, es excelente, es un antiespasmódico, natural, qué quiere decir, contra los cólicos, esos retortijones, fuertes, a nivel intestinal, también, parece que nuestras tripas, las están exprimiendo, se están volteando, dicen, dicen los pacientes, siento que todo mi estómago, mi intestino, gira adentro, de la zona abdominal, y con mucho dolor, bueno, hay que utilizarlo, además, aquellas personas, con infecciones intestinales, que provocan sangrados, si, va al baño, y ya detectan, el papel higiénico, restos de sangre, fresca, entonces, vamos a utilizarlo, como una planta, contra hemorragias, también, ya sea rectales, en las señoritas, cuando viene la regla, la regla, es muy abundante, hay hemorragias uterinas, también, tiene esa actividad, de detener los sangrados, que otros beneficios, podemos observar, es una planta diurética, es una planta, que nos ayuda, para que los pies, no se hinchen, no se inflamen, la persona, no retenga líquidos, no tenga que estar, yendo con urgencia, a orinar, de verdad, luego tenemos, por ese deseo, de orinar, que nos aguantamos, bueno, se presenta el mal de orin, ardor, dificultad, al momento de orinar, hay que tomar, anís de monte, es un descongestionante, del tubo digestivo, de las vías urinarias, como lo estamos platicando, y también, de las vías respiratorias, es un gran remedio, que utilizamos, para la tos, cuando se presenta tos, en estas temporadas, de frío, lo podemos utilizar, perfectamente, una planta, antiinflamatoria, una planta, analgésica, contra dolores, musculares, y al ser una planta, aromática, también, atiende, dolores, como el dolor de cabeza, la migraña, neuropatías, también, que se presentan mucho, en las personas, sí, que tienen alteraciones, del sistema nervioso central, relaja, relaja los músculos, también, aquellos que tienen dolor de nuca, dolor de espalda superior, les duele, sí, como si estuvieran cargando, una ruca, ahí en los hombros, la persona incluso, camina agachada, verdad, no tiene buena postura, por lo mismo del dolor, hay que buscar, esa relajación muscular, pero también, una relajación, emocional, esa relajación emocional, de la persona, que no puede dejar, de pensar en cosas, dice, no puedo dormir, porque estoy pensando, en muchas preocupaciones, mucha alteración, del sistema nervioso central, hay que buscar, una relajación, a esas emociones, una relajación, a esa ansiedad, a ese nerviosismo, a ese insomnio, lo logramos, con, Anís de Monte, Rodrigo, vamos a dar corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando, acerca de cómo, cuando tenemos un problema, pues con nuestros nervios, claro, hay incertidumbre, hay frustración, muchas de las veces, manejar una frustración, pues nos está, siendo bastante difícil, ¿no?, de atender, pero hay que atenderlo, porque entonces, nuestro cuerpo, también empieza a resentir, no se queda, en lo que yo percibo, emocionalmente, sino que pasa, a mi organismo, a causar, daños, disturbios, alteraciones, que son, sumamente molestas, entonces, pues para este caso, lo que estamos, buscando, es, que el tratamiento, sea integral, ¿no?, no solamente, atender al estómago, porque si tiene, nada más estómago, y no atiendo los nervios, pues definitivamente, no tengo, el tratamiento completo, no voy a, tener los resultados, que yo apetezco, ¿no?, de resolverlo pronto, si he sufrido algún susto, una sorpresa, desagradable, claro, violenta, quizá, pues también, bien, me afecta mi estómago, ¿no?, me da diarrea, me da extrañimiento, me da espasmo, siento, ruidos, ¿no?, gruñidos, en el estómago, continuamente, ¿no?, con cualquier cosa, bien, vamos a utilizar, nuestras fórmulas, para resolverlo, vamos a utilizar, también, el anís a monte, que va incluido, nuestra fórmula, como planta eje, y vamos a, utilizar la estrategia, y la fórmula adecuada, bien, si usted necesita, alguna fórmula, con gusto, la elaboramos, pero para enviarla, pues, proporcionenos, un correo, ¿no?, para que le llegue, a esa dirección, de forma rápida, así, puede usted iniciar, inmediatamente, un tratamiento, nuestra fórmula, la colocamos, directamente, en nuestra página, para que usted, ahí, en ese sitio, tenga, disponible, la fórmula que guste, la del día, y otras más, puede reenviarlas, esa facilidad, reenviarlas, a un amigo, un conocido, un pariente, pues, para que ya cuente, con una fórmula, o bien, puede usted enviarle, la fórmula, adquirida, en la misma tienda, en línea, si usted la adquiere, para, alguien, del interior de la república, se la envía gratis, o bien, para usted mismo, para que le llegue, hasta las puertas, de su hogar, también, no genera más costo, entonces, vamos a aprovechar, para, utilizar, este recurso, la página, vamos a, darle la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, lavozdelangeldetusalud.com.mx, recuerde, que también, podemos comunicarnos, a través de twitter, con arroba, la voz, bajo del ángel, o con facebook, el ángel, de tu salud, México, bien, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tienden, Ixtapalapa, en calle, Enrique, Corona, número 14, casi esquina, con avenida, Hermita, Ixtapalapa, a pocos pasos, y espaldas, de la estación, del metro, estación Ixtapalapa, teléfono, para informes, anotamos, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, y la atención, es de lunes, a sábado, también, hay línea, de ayuda hermular, y esta es, línea, para que usted, se auxilie, no, pida su fórmula, sin compromiso, pida su fórmula, o bien, adquiera de una vez, los productos, con el asesor, que le conteste, en esta, línea de ayuda hermular, y al teléfono, vamos a marcar, el 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, horario, de nueve de la mañana, a seis de la tarde, de lunes a sábado, bien, tienda de reciente apertura, anotamos la dirección, esto es, en la Ciudad de México, y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra, de la Farmacia París, el teléfono, lo anotamos, 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en Tlalnepantla, Estado de México, tienda autorizada, Centro de Asesoría, en Tlalnepantla, calle Zagotlán, número 224, primer piso, Tlalnepantla, centro, a media cuadra, el mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma, y Emilio Carranza, y a una cuadra, de Bodega Urrera, teléfono, anotamos, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, y en Cautitlán, de Romero Río, también tienda autorizada, en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, queda a espaldas de la catedral, y a cuatro cuadras, del tren suburbano, estación Cautitlán, anotamos el número telefónico, para informe, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, en Cautitlán, de Romero Rubio, bien, ahora sí, vamos a elaborar, nuestra fórmula, nuestra fórmula del día, pues es cuando, hay estrés, nerviosismo, agitación, preocupación, estrés, todo eso provoca estrés, que es uno, en una situación de, confrontar, o sea, enfrentar, o bien huir, no, si el, así es como se describe, no, que estamos tensos, hay desarreglados digestivos, hay un estreñimiento hipertónico, pero igual puede haber, una diarrea muy acuosa, duele, hay un, estreñimiento, crónico, o espástico, la úlcera gástrica, se presenta, la colitis, también espástica, así decimos espástico, cuando decimos también, se me engarrotó el estómago, lo siento, tieso, duro, como una piedra, eso es espástico, pero la persona también padece hipertensión arterial, neurosis, verdad, muy explosiva, se molesta de todo, se enoja, muy irritable, la persona por lo mismo, no está sana, necesita atenderse, si se espantó, hay sequedad en la boca, dificultades para pasar los alimentos, hay calamers en el estómago, bueno, muchos inconvenientes, que vamos a atender con nuestra fórmula, porque en sí es eso, ¿no? Un estrés ya, inmanejable, con una digestión que nos está, fragilizando, debilitando, pues, así, somos, presas fáciles de alguna infección, que esté de oportunistas, echándonos, mejor hay que estar, restableciendo las funciones corporales, y aumentando el sistema inmune, con esta fórmula, anotamos los ingredientes, lleva, primero, pues, anís de monte, ingo de china, mezquite dulce, huachichila, mora de árbol, salsaparrilla de puebla, nuevamente, anís de monte, ingo de china, mezquite dulce, huachichila, mora de árbol, salsaparrilla de puebla, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, agua de uso, bueno, ahora las cápsulas que vamos a sugerir, los suplementos, albajaque, albajaque, chicalote, jalea real con vitamina B1, alcarabea, otra vez, albajaque, chicalote, jalea real con vitamina B1, alcarabea, de estas cápsulas, pues, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, bien, el suplemento adicional del día, que coadyuva con la fórmula, le aporta la fórmula, pero también puede tomarse, solo, ¿no? el suplemento adicional es para fortalecer el sistema inmune, en este caso también fortalece, sistema digestivo, en nutre, da más fuerza, más energía, más vitalidad, es el elixir que contiene fruto de jovo, elixir con fruto de jovo, ¿sí? jovo se escribe, como se oye, bien, la clave es 18, 18, clave 18, 18, se toma un vasito dosificador al levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, vasito dosificador al levantarse, y luego, y en la noche, antes de acostarse, se toma otro vasito dosificador, y es suficiente, ya está la fórmula completa, bien, vamos al cuarto, y regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría al morrer, a las personas que nos llaman, bien telefónica, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, con Sirenia Lucas Hernández, Sirenia Lucas Hernández, adelante, te escucho, mire, 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 siente que al girar el cuello, se le atora, se le atora, y no ve muy bien, ya la operaron de los ojos en marzo del año pasado, y en diciembre le dio una embolia, y quedó con secuelas a raíz de esa embolia, en los ojos ya no pudo ver bien, y perdió el olfato, el paladar, y el habla, entonces, también el cuerpo no tiene equilibrio, cuando está sentada no tiene ningún problema, el problema es al pararse, que ella siente mareos, y después no tiene fuerza el cuerpo, entonces, también se le empezaron a formar flemas en la garganta, cuando las vomita, es que ella ya puede hablar un poco claro, pero no habla muy bien, entonces, se hizo ella unos estudios, y solo salió que tenía triglicéridos y colesterol, y también le da mucha flojera, pero hace 15 años tuvo su primera embolia, y hace 7 años empezó con los mareos, si, que más, eso es lo que ella tiene, bien, que edad tiene la persona, 70, 70 años, cuánto pesa, 70 kilos, y mide unos 52, bueno, entonces, por lo que tenemos que hacer, es atender básicamente, triglicéridos, para que no le va a ocurrir, lo de la embolia, ajá, si, no es diabética, hipertensa, hipertensa, diabética no, no, diabética no, bueno, entonces hagamos la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos malabar, palo taray, hierba del ángel, sañate, palo azul, otra más, mirística, ahora sí, malabar, palo taray, hierba del ángel, sañate, palo azul, mirística, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo debes de tomar, antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, cápsulas ahora, lecitina de soya y picolinato, faciolamina, cetona de frambuesa con vitamina B3, lisina, menciono otra vez, lecitina de soya y picolinato, faciolamina, cetona de frambuesa y vitamina B3, lisina, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Magdalena Almaraz, ¿Magdalena? Sí, Almaraz, Almaraz, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire doctor, tengo 30 años con artritis reumatoide, sí, empecé primero a andar con andador, después con andador, con bastón, andadera, ahorita tengo como 3 años, en silla de rega, sí, pero, hace 3 meses, hace 6 meses, me caí de la silla, y me fracturé el brazo, sí, y lo contracturé, como dicen los doctores, hice 4 fisuras en el manguito rotador, y del hombro se me sacó el hueso, pero ya no se me acomodó bien, como debería haberse acomodado, sí, entonces no lo puedo levantar el brazo, y se me destrozó el pendón, sí, entonces, ahorita, tengo como 2, 3 meses, que me lastimé, la espalda baja, como que me tronó algo, sí, y ahí empecé con un dolor, del dolor de la pierna izquierda, después de la pierna izquierda, me pasó al lado derecho, pero de la rodilla, hacia arriba, la parte de adelante, entonces es un dolor, como si me fueran trozando la piel, como si me estuvieran trozando la piel, cortando, y un dolor que no me permitía, ni que me movieran, ¿verdad? Sí. Y que me moviera nada, ni que me tocara, entonces ya de ahí, me dijeron que era, me dijeron médicamente, unas inyecciones, que para relajar el músculo, pero no me hicieron tampoco, ustedes me dijeron que era asiática, y ahorita la mera verdad, pues no le atinan que es lo que tengo, entonces lo que tengo ya es, de los lados, ya no puedo voltearme, porque se me inflaman mucho, de la, de la, el friegue de la cicle, para los lados, hago mis ejercicios, y al tiempo que me hacen ejercicios, hacia el lado izquierdo, la pierna, siento como que se me mueve el hueso, como que se me moviera el hueso, si, comprendo, entonces, ya me cansé de estar acortada, nomás boca arriba, ya, no aguanto, entonces tengo desgaste de columna, y del mismo desgaste, me dicen que, tengo empalmada las vértelas, y tengo un poco desviada la columna, bien, vamos a fortalecer entonces, tendones, ligamentos y huesos, para que no tengas tanta alteración, ósea, tan severa, si, te voy a hacer tu fórmula, para que vayas fortaleciendo todo, te resista más, haya más dureza, más elasticidad, bueno, utilizamos lo siguiente, bambú chino, flor de ocote, guapilla, escamonea, engordacabra, acasóchil, menciono de nuevo, bambú chino, flor de ocote, guapilla, escamonea, engordacabra, acasóchil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos a buscar ahora los suplementos que vamos a hacer, vamos a hacer los que vamos a, emplear, para fortalecer bien todo tu cuerpo, entonces, anotamos, maitake, angélica, hongo linsi, bechu, fue así, maitake, angélica, hongo linsi, bechu, de esas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, entiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? habla la señora Margarita López, bien Margarita, adelante, te escucho, de aquí de Morelia, gracias, profesor, para saludarle, pero también, que amable, una fórmula, con gusto, encantado, ¿para quién es? sí, para mí, ah, bueno, adelante, ¿qué tienes? mire, el año pasado fui detectada con células malignas, enterito neo, sí, empecé con el estómago, como si trajeron un embarazo, ahora sí que de nueve meses, sí, me abrieron en un costado, me punzaron para sacarme el líquido, me dijeron que traía agua, a citis, sí, a citis, a citis, entonces me mandaron a analizar esa agua, esa agua y salieron células malignas, pasé por un periodo de seis quimioterapias, bajó el agua y bajaron los niveles de cáncer, sí, pero ahora nuevamente volvió el estómago a hincharse, acumularse el agua, me volvieron a punzar y sacaron nuevamente un galón, me mandaron a hacer la prueba del CA 125 y lo traigo en 450, sí, me dicen que nuevamente necesito quimioterapia, pero yo ya no quiero quimioterapia, yo necesito y espero que la hierba pueda recuperar mi salud. Pues yo te doy la fórmula, tú lo valoras, yo con gusto te hago la fórmula, le hacemos todo tipo de lucha. Sí, gracias, me dicen que estoy padeciendo de estrés y de ansiedad, no tengo diabetes, nada más en la presión amanezco un día bien con la presión, otro día muy baja, yo dejé de tomarme la pastilla de la presión porque yo ya no sentía los latidos de mis corazones, pero ahorita lo que más me afecta es que no duermo, no descanso duro el estómago, pero tampoco estoy comiendo bien porque no quiero que mi estómago se vuelva a inflar tanto, no estoy tomando tanta profesión. Sí, vamos a hacer la fórmula, no te preocupes, tengo todo aquí anotado, todo listo para, pues buscar, ¿no? Con esta acción antitumoral de las plantas, pues, controla lo que te está pasando. Entonces anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, matlali, raíz de china, pochote, tianguis, grindelia, enebro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Entonces, anotamos lo siguiente. Vamos a utilizar valeriana amarilla, cápsulas de ajo, cisteína con coral, malunguay con inositol. Entonces, valeriana amarilla, cápsulas de ajo, cisteína con coral, malunguay con inositol. De esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, que estés bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Sinoe Martínez por su participación, gracias. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Hipócrates. La fuerza natural, dentro de cada uno de nosotros, es el mayor sanador de todos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.